Hoy en la Corte de Justicia nos tiene el privilegio de tener mucha gente de Boneyro en el Bucchi de Pret. Cuando la Corte está abriendo su puerta, cuando nuestros colegas de OLB y Javier Law están por guía de mucha gente de un UFNrecht Bank, de manera no se llaman holandés. Es un día muy bonito para nosotros también, para conocer diferentes profesiones. El rector Gronendal está aquí un día muy importante para la Corte. ¿Dónde? Es muy importante para la gente que viene aquí en la Corte y para los turistas con la Corte. Y para mucho más, me gustaría que es importante que no sea un poco con la Corte y quizás no después, ahora que no está grande, no quiere estudiar Derecho de C.O.S., de Fiscal. Sí, tiene Fiscal del Ministerio Público, tiene UFN, y tiene abogado, un abogado, y es acusado también de tener un proceso criminal. Muchas gracias, Kita, tiene oportunidad de hacer diferentes preguntas en el UFN. ¿Qué reacción con el UFN? Para mí, está el penal. Y siempre hay preguntas, tocante y, traf, cuánto es la traf, o si 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 es la traf. Está un poco más excitante también, ¿no? Para Muchana. Y bueno, quiero decirle, señora Figaro, ¿cuál es la reacción de Muchanang que está bien cerca de la Corte? Sí, la reacción es muy grande, mucho más o menos si tiene más o menos una vez. Entonces, la reacción es muy grande y es muy grande, mucho más. Y ya, porque no tienen un corazón contento con una experiencia ganando extra. Estaba a casualidad de un ruido de prensa de corte común, entonces tenía llamada para ir en el local para solicitar un trabajo de corte, para virar UES, para virar abogado. ¿Qué cuándo se sabe? ¿Qué cuándo se sabe? ¿Qué cuándo se sabe? ¿Qué cuándo se sabe?